hola miluki cómo están espero que te encuentren súper súper bien el día de hoy les cuento que me encuentro en portugal exactamente en el distrito de faro y hoy voy a probar uno de los platos más típicos de esta región en el restaurante sol y mar les cuento que este restaurante no nos recomendaron muchísimo en el hotel y bueno aquí nos pasaron la carta y este es el plato que queremos pedir miren que para dos personas vale 67 para 3 vale 84 y para cuatro personas 105 euros mientras estaba esperando obviamente estaba disfrutando un poquito de tomarme una cervecita y de verdad que está haciendo muchísimo muchísimo calor también mientras estábamos esperando nos trajeron una canasta llena de estas tostadas y panes con ajo muy ricas pero de verdad que están con un tanto duras miren ustedes de verdad estaba como un poquito difícil de comer pero al final sabían rico y mientras esperaba que llegara la comida me dio una vueltecita por el restaurante para conocerlo un poco más y miren ustedes que me encontré esta súper pecera donde hay muchísimos muchísimos cangrejos de verdad que este contenido no es ideal para esta persona que ama a los cangrejos que no quieren comérselos porque de verdad que aquí tú escoge el cangrejo que tú quieres y inmediatamente te lo cocinan de la forma como tú desees miren este cangrejo yo no sé si soy yo pero yo le veo unos ojos nariz y boca es bastante impresionante es un tipo de cangrejo que yo en mi vida había visto y conté con suerte porque el señor que me estaba atendiendo empezó a mostrarme pues todo esto este restaurante a pesar que es muy famoso y muy conocido tiene algo peculiar que exhibe los pescados del día como para que los clientes vean lo fresco que van a comer y todo ese rollo pero bueno digamos que la intención es como mostrarles un poquito de lo que vi como les comenté el señor que nos estaba atendiendo es súper súper amable y empezó como a mostrarnos en los cangrejos estos súper enorme porque se dio cuenta que nunca me había visto un cangrejo tan grande y de verdad que es impresionante creo que este cangrejo pesa como tres kilos es una cosa increíble además me mostró el cangrejo más grande que yo he visto en toda mi vida miren ustedes esas pinzas tan largas que tiene incluso el caparazón es bastante diferente no es liso sino que tiene como unas puñitas y arriba tiene como una lama no es como tan bonito verlo pero bueno aquí me lo estuvieron mostrando también el señor que nos estaba atendiendo nos estaba mostrando las langostas estas son un poco difíciles de mostrar o de sacar e incluso le ponen como unas ligas a las tenazas como para que no pique y también estaba tratando de sacar una langosta que tiene como huevos y eso fue como más difícil de dejarse como atrapar pero bueno aquí la sacó y miren ustedes que en la parte interna tiene como unos huevecillos negro miren ustedes cómo se ve de verdad que es bastante impresionante yo nunca en mi vida había visto una langosta con tantos huevitos pero bueno en todo caso uno pensaría que la comida típica de portugal es la langosta y todo ese rollo pero no la comida típica de portugal es la sardina asada pero bueno en este momento no voy a comer sardina ya después de tanto esperar aquí llegó el plato que pidió mi hijo él no es como tan amante a los mariscos porque todavía está chiquito y después llegó este súper barco lleno de marisco miren ustedes lo grande que es aquí hay langosta camarones langostinos hasta lo cangrejo como en una salsa supremamente especial también hay jaiba hay caracolcito o sea de verdad que es enorme este plato de comida y yo creería que no es para dos personas yo creería que aquí muy bien podrían comer cuatro personas una de las preparaciones que más me gustó de este barco de marisco son estos camarones o langostinos en una salsa muy tradicional que se llama pirri pirri que es de verdad deliciosa yo siempre he pensado que lo más importante de una comida es el sabor no la cantidad o la súper presentación pero de verdad que aquí se llevan un 10 de 10 sabor y presentación excelentes bueno me luquis después de comer obviamente no nos comimos todo eso también pedí para llevar estaba de hecho de comerme algo dulcecito algo muy rico y encontré aquí como un flan de maracuyá delicioso que inmediatamente pues tenía que probar y como ven los precios de los postres van desde los 4 a los 6 euros una vez que me trajeron el postre de verdad que no podía apartarme de él creo que ni siquiera lo compartí con mi esposo sino que literalmente me lo comí todo estaba demasiado demasiado rico súper recomendado también les cuento que después de algo tan dulce también viene obviamente la cuenta y les cuento que un almuerzo de estos para tres personas un almuerzo familiar estaría saliendo en 105 euros nos esperábamos en breve abrazos ya después que salimos del restaurante nos dimos una vueltecita para seguir conociendo esta hermosa ciudad bueno mis luquis espero que les guste el contenido del día de hoy si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube ya dice cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos pronto chao